Vengo a relatar Venga guerrero y amado a Calmani Yo crecí en los matorrales Me adueñé al campo junto a mis hermanos Trabajando con mi padre En los trabajos laborales Pero un día crecí Y me brinqué pa'l otro lado Le doy gracias a mi Dios Y mis padres por sus consejos ¡Cierto, pariente! ¡Lanzámoslo de la clave! Ahora mis viejitos ya dejaron de sufrir Los consejos de mi padre Siempre los llevo en mi mente Los golpes de la vida Me han contado y me he levantado Conocidos hay muchos Pero muy pocos quedan contigo Como dice aquel carrido Que a mi santo me ha gustado Los amigos los cuento Con los dedos de mis manos No digo mi nombre Pero ustedes me identifican Y con esta me despido De todos mis camaradas Siempre tengan presente Los consejos de sus viejos Conocidos hay muchos Gracias.